Inés, ¿un derecho urbano a mantener? Sí, antes quiero agradecer a Aurora de Zuluar la invitación a participar y como derecho a mantener yo propondría el derecho del resto de especies distintas al ser humano a coexistir con nosotros y a que se respeten sus hábitats porque además sólo así conservaremos nuestros paisajes y nuestra calidad de vida bueno, es que el paisaje no es otra cosa que el reflejo de nuestra relación con el medio y en este sentido pienso que es indispensable que se mantengan las restricciones actuales sobre el suelo protegido bueno, y además que se cumplan, claro, e incluso que se amplíen y que algunas de ellas se apliquen también en suelos urbanos por ejemplo, para que se permita la libre circulación de la fauna es decir, justo lo contrario a lo que resultaría de la aprobación de ley y están desafortunadas como por ejemplo la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid que pretende permitir la construcción de viviendas en suelo protegido y que es un ejemplo evidente de cómo se crea confusión al emplear expresiones, palabras, como sostenible, etc. para algo que lejos de ser sostenible supone una amenaza a la biodiversidad ¿un derecho a conseguir? pues la gobernanza, pero una gobernanza del territorio efectiva y real y es cuestión de que los ciudadanos se impliquen, y ojo, aunque esto suponga cambios en nuestro modo de vida que existe la capacidad real también de participar en las decisiones que afectan significativamente al espacio público y a la modificación de nuestro paisaje y desde luego que no se coarte nunca el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a expresar su opinión siempre que sea de forma pacífica deberíamos apoyar a quienes promueven iniciativas que fomenten el pensamiento crítico porque es que solo por eso ya han hecho una gran labor incluso aunque simplemente sean acciones y actividades referidas a cuestiones puntuales más allá de la acción concreta, que a veces puede resultar anecdótica este tipo de acciones son fundamentales para establecer lazos entre la población y el entorno en el que habita aparte de entre unas personas y otras porque la relación causa-efecto es mucho más evidente en cuestiones próximas que han de ser la base para sensibilizar y concienciar a los ciudadanos y así aumentar poco a poco la capacidad de respuesta y la participación en cuestiones cada vez de mayor envergadura Y por último Inés, ¿qué derecho a erradicar propones? Pues mira, erradicaría el derecho a entender el espacio público urbano como complejo inmobiliario es decir, a poder dividirlo en vuelo, rasante y subsuelo para privatizar parte del mismo, que normalmente es el subsuelo el que se suele privatizar a pesar de que la ley estatal del suelo recoge esta figura expresamente y en nuestro caso, me refiero a la comunidad valenciana la legislación urbanística incluso lo desarrolla yo la verdad es que considero preferible que se mantenga la titularidad pública del espacio público en toda su sección y puntualmente puede ser necesario que se establezca algún uso privado en suelo público pero esto debe ser de forma excepcional e incluso en esos casos creo que es preferible que se empleen otras fórmulas que ya se han empleado hasta ahora que no supongan la privatización definitiva y que no condicionen para siempre el uso del espacio público bueno, hay que reconocer que la actividad privada aporta vida al espacio público pero lo suyo es que ésta se sitúe alrededor del mismo sin invadirlo en superficie, ni encima, ni debajo para no entorpecer que se produzcan también otras actividades y formas de reunión espontáneas, gratuitas, aparte de para facilitar la presencia de vegetación en la ciudad siempre será más difícil que haya vegetación si el subsuelo está construido no es imposible pero siempre lo va a dificultar y es que además en suelo consolidado si es necesario implantar un nuevo uso privado y no hay suelo privado disponible pues se puede recurrir a la figura de la concesión que es bueno, como si la administración lo alquilara durante un tiempo y luego puede recuperarlo y los nuevos sectores pues simplemente que se ordenen de manera que donde se quiera ubicar un uso privado hay una parcela privada que lo permita y el espacio público que lo dejen para su libre disfrute bueno, o sea, como siempre ha sido por cierto que otra cosa que yo limitaría es la superficie pavimentada de los espacios libres de la ciudad por supuesto de los parques que los dejen de tierra que para eso son parques pero incluso de las plazas que haya tierra, agua, vegetación en la ciudad acabando como empezado que pensemos en otras especies que puedan habitar la ciudad aparte de nosotros por supuesto